... ...algunos el rock lo llevan en la sangre por muy pequeños que sean... ...y así lo demuestran en un concierto en directo... ...se trata de una de las actividades que organiza Esta por Mamá... ...un establecimiento dedicado a los más pequeños... ...que dirigen en Granada Mercedes y Silvia. "...el hecho de tener un hijo o una hija... ...no quiere decir que tengas que cambiar radicalmente... ...de forma de vida... ...entonces lo que tratamos es de ofrecer... ...esa misma experiencia, ¿no?... ...un concierto en música en vivo, en directo... ...pero en un espacio más adecuado a los niños". Hits Project es el conjunto granadino encargado de hacer mover el esqueleto... ...a niños y mayores... ...con un programa ochentero... ...y muy atentos a las exigencias de un público especial... ...que va desde uno a seis años. Yo muchas veces he estado tocando en un sitio... ...y he estado tocando la guitarra... ...y ellos darse cuenta de que a lo mejor la guitarra está flojita... ...y no se oye, oye, no se oye la guitarra y tal, no sé qué... ...entienden mucho más de lo que parece". En este establecimiento entienden que no por ser niños... ...tienen que escuchar una música determinada. Generalmente en una casa se escucha todo tipo de música... ...si a los padres les gusta el rock... ...los niños se socializan y crecen escuchando rock... ...y les va a gustar esa música también... ...es una opción más. Y si los peques están encantados... ...los padres, casi más. Para mí mejor... ...porque digamos que el estilo de música más me gusta a mí... ...y además a ella también le gusta... ...en el coche se escucha mucho Queen y eso... ...y me ha encantado. La música es música... ...y de la década que sea, vamos... ...y bueno, aquí se pueden aunar generaciones... ...y nuevas generaciones. Nuevas generaciones que ya disfrutan con temas de Queen... ...Ava, Michael Jackson, Dunkin' Do... ...yliendo con temas de importante... ...y de la semana y de la mañana y de la mañana y de la mañana... ...y de la mañana y de la mañana... ...y de la mañana...